Diario de México Soy Eric López Vamos a iniciar este recorrido Vamos a grabar el recorrido al trabajo a Diario de México Estamos saliendo de la Estación Vasco de Quiroga Es la Avenida Eduardo Molina Aproximadamente las 8.14 de la mañana Comenzamos Estamos pasando por la Unidad Habitacional Vasco de Quiroga Siempre es un problema porque los peatones Los padres de familia van a dejar a sus hijos a la escuela Y piensan que la ciclopista es una extensión de la bicicleta Al mismo tiempo los autos de la unidad salen Lo que crea necesario que el ciclista salga de la ciclopista Mira podemos ver Me detengo un poco Como un triciclo acaba de De caer en un bache De la ciclopista Lleva aproximadamente un mes Los que recorremos diario esta ciclopista ya la vemos todos los días Sin embargo puede que sea un accidente en la noche Veanos nuevamente Vuelta a la derecha Y un taxi se nos ha robado para abordar El carro que está saliendo de la ciclopista siempre está ahí Esta casa parece que es una extensión de su estacionamiento Placas MGL 9227 del Estado de México Siempre desde que inauguran esta ciclopista está ese carro ahí Es parte de la decoración del ornamento de la ciclopista Este es el mercado El mercado de la modelo suave Si Me voy a acercar Podemos ver Otro hoyo en la ciclopista En la carretera Peligroso El taxi tuvo que dar vuelta En doble carril Porque un taxi estaba abordando Y un carro estaba bajando En plena ciclopista El metrobus es Archivo General de la Nación 500 metros más adelante está el metro Eduardo Molina Metro San Lázaro Y aquí damos vuelta 7 kilómetros de Eduardo Molina Aproximadamente De ciclopista Es un buen tramo Vamos a tomar Un tramo Es aproximadamente Un kilómetro De carril exclusivo Para metrobus Este metrobus va de San Lázaro A Buenavista Para el aeropuerto Co Vamos Co 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 Llegamos a las instalaciones del diario de México.